ni estadio Cachamay, ni estadio Pueblo Nuevo. Será en este estadio La Carolina de Varinas. Por otro lado, raspazón en la Liga Fútbol B, ¿Sí? No serán ni veintiuno ni veinte equipos en la Liga Fútbol B para dos mil veintidós. De esto va esta edición especial de Fútbol en Línea a nombre de Juega en Línea punto com. Comencemos. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjasos, mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que se consiguen por primera vez con este contenido. Te invito a que te suscribas para que recibas contenido vino tinto como este a diario y por supuesto bienvenidos todos los que siempre están pendientes a ver que publicamos acá. Recuerden activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que publicamos programa acá y hoy con una doble tanda, doble edición, sí, porque la situación lo amerita. Y es que el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, ha dado dos fuertes anuncios a través de Tama Estéreo para el programa de Manolo Dávila Jr. Y tenemos que citarlo a Manolo para comentarles lo que está pasando. Primero, no será Cachamay. Segundo, no será tampoco el Estadio Pueblo Nuevo como ya se suponía desde finales de la semana pasada. Pues no, pues no. Señores, y vamos a leer acá a Manolo Dávila Jr. y las declaraciones que el señor Jorge Jiménez le diera en Tama Estéreo, que por cierto, vamos a tener invitado en el live de esta noche a Manolo Dávila Jr. para aumentar más detalles sobre este tenor. Empezamos con esta información entonces. Jorge Jiménez, citado por Manolo Jr., dice, ese partido ante Bolivia será en Barinas. Esperamos nos vaya bien en la Carolina. El deportivo Táchira había acordado un cronograma de trabajo con las instalaciones, pero a la fecha no se cumplieron. Y además añade, tenemos un mal sabor, queríamos que la selección jugara en Pueblo Nuevo, incluso pudimos contactar a la empresa en Colombia que iba a proveer el gramado y nos manifestaron retrasos. Esto lo declaró en Tama Estéreo 103.9 FM en el estado Táchira. Y además soltó Taperla, pero antes de comentarles esa perla, tengo que terminar de cerrar esta idea. La información desde el lunes de la semana pasada era que el Táchira iba a cambiar el gramado de Pueblo Nuevo, la grama del Estadio Pueblo Nuevo. Se había anunciado, Jorge Silva lo había anunciado, que iban a tardar dos meses y medio. El partido en ese momento faltaban poco más de cincuenta días, no daban los tiempos, no dan los tiempos aparentemente, porque si te pones a ver, cuarenta y cinco días en mes y medio, un mes más necesitaba la grama. Después, al día siguiente, el gerente general, Gerson Chacón, informó que sí se podía hacer y todo estaba empujado hacia que se iba a jugar en Pueblo Nuevo. Esto no se hacía oficial por parte de la federación, lo cual levantaba sospechas, porque habría, habría dado tiempo para terminar la grama. Pues bien, parece que no, por lo menos por lo que podemos interpretar a raíz de las declaraciones de Jorge Jiménez a Tama Estéreo. Entonces, el partido se va a jugar en Barinas. No conforme con esto, hay otros anuncios importantísimos y bastante fuertes, y es la raspazón que habrá de equipos o de clubes, de equipos realmente, en la liga futb. Y por ahí empiezo a citar también a Manolo Dávila, que citaba también a su vez a Jorge Jiménez. Jorge Jiménez declaró en Tama Estéreo lo siguiente, como seis equipos no cumplieron con la licencia de clubes y se les dio diez días hasta el 23 de diciembre para poder cumplir, hoy a la fecha hoy es diecisiete, pero el fútbol del dos mil veintidós será con quince o dieciséis equipos. Entiendo que la cita debe ser que se les dio diez días de prórroga hasta el 23 de diciembre, pero no cree que vayan a estar. ¿Quiénes o cuáles serán estos equipos? Recordemos que al final de la temporada terminaron muy mal Trujillanos, Lala Fútbol Club, Atlético Venezuela, Mineros de Guayana entre los equipos que más debían. No sé inclusive si Zamora estaba al día. Habían equipos que no debían. Ahora bien, estos equipos entrarán. Siempre hemos dicho en este canal, y estoy de acuerdo con ese tema y por coherencia tengo que manifestarlo, manifestar, estar de acuerdo que equipos que no puedan ser autosustentables, equipos que no estén al día, no pueden seguir en la liga, no pueden estar ahí, no pueden estar. Yo no sé si pierden la primera visión o no la pierden, pero no pueden estar si no están al día. Pero ojo, federación, porque no solo en la liga fútbol hay equipos que no están al día con sus detalles técnicos y económicos, sino también hay equipos de la liga fútbol. La liga fútbol no está al día, según Clon Pérez denunciaba ayer, con con árbitros. La federación no estaría al día con árbitros, la liga fútbol tampoco, o quien sea, no están al día con los árbitros, no están al día inclusive con periodistas, comunicadores y locutores que transmiten la liga fútbol. O sea, hay una deuda que debe también ser limpiada, empezando por casa. Y bueno, esta limpieza es buena, claro que sí, son dos bombazos que nos lanzaron este viernes para cerrar la semana y que andaremos con más detalles esta noche en nuestro live. Hasta aquí, entonces, esta edición especial de fútbol en línea a nombre de juegaenlinea.com. Barinas cede la vino tinto para el partido contra Bolivia en el estreno de José Peckerman en el banquillo vino tinto y 15 o 16 equipos para la liga fútbol 2022. Esto es lo que hay. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera llamada fútbol en línea. La invitación es que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido como este todos los días. La invitación a mis redes sociales arroba naranjasos y por supuesto agradecidos con todos aquellos que siempre comparten este contenido. Nos vemos. Gracias.